Música Luego de una reunión sostenida en las pasadas horas entre el director nacional de la aeronáutica civil y representantes de varias empresas que prestan el servicio de charter en el departamento se permitió que estos operadores cubran las rutas que deja ahora la aerolínea ARA Las empresas aeroejecutivos de Antioquia, ZARPA y SEARCA se acogieron a la circular de Aerocivil que permite a las empresas de servicios regionales ofrecer sus servicios sin limitaciones y de esta manera cubrir las rutas que operaba ADA Luego de una autorización que ha dado a la aeronáutica civil, a las empresas de taxi aéreo o empresas no regulares para que entren a comercializar estos servicios, pues estas empresas así lo harán a partir del día lunes La ruta a Caucasia tiene una alternativa de salida y llegada para los usuarios de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño Por lo pronto la aeronáutica civil ha tomado como medida de contención ha ofrecido los servicios hacia el aeropuerto de Monte Líbano en donde se están implementando servicios comerciales Estos servicios entran a operar desde el próximo lunes La comercialización de los tiquetes estará a cargo del grupo San Germán